Bueno, no hubo ningún acuerdo esta semana tampoco. Hay un clima de preocupación porque lo que nosotros podemos observar es que el gobierno está negociando sin plata. Prácticamente no hay asignaciones presupuestales vigentes para las demandas que nosotros hemos hecho en el marco de los acuerdos de confianza. Y pues el gobierno no ha dado ninguna respuesta en ese sentido. Nosotros como contrapropuesta le planteamos al gobierno nacional la necesidad de declarar el catatumbo en emergencia social según el artículo 215 que faculta al presidente de la república en destinar recursos y conseguir recursos de otros rubros para el financiamiento de las propuestas que nosotros hemos hecho. El gobierno no recibió esta propuesta con beneplácito. Nosotros hicimos una nueva contrapropuesta mucho más reducida de los 200 mil millones de pesos que habíamos planteado la semana anterior y el gobierno no dio respuesta, quedó de respuesta la próxima semana. Esos 200 mil millones de pesos son para infraestructura vial, el mejoramiento de la red hospitalaria de la región de Catatumbo, unos proyectos de saneamiento básico y proyectos agropecuarios. Hay que recordar que esos 200 mil millones de pesos que nosotros le propusimos al gobierno, el gobierno ofrece una suma pírrica del 20%, por eso no se llegó a un acuerdo la semana pasada. El gobierno pidió un tiempo para verificar nuevos presupuestos, replantear nuevas asignaciones presupuestales y la idea es llegar a acuerdos en ese sentido la próxima semana.